Aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento Aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento Un presentimiento que me lastima y me hace daño Que no me quieres, que no me amas, que mala eres Que solo juegas con mi cariño, que mala eres Que no me quieres, que no me amas, que mala eres Que solo juegas con mi cariño, que mala eres ¡Oye! ¡Presentimiento! ¡Otro éxito! ¡Sí, popularísimo! ¡Amor, amor! ¡Eso! Aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento Un presentimiento que me lastima y me hace daño Que no me quieres, que no me amas, que mala eres Que solo juegas con mi cariño, que mala eres Que no me quieres, que no me amas, que mala eres Que solo juegas con mi cariño, que mala eres Por favor, linda chiquilla, nunca vuelvas a mi lado Por favor, ay, norteñita, no te quiero, nunca vuelvas Por favor, linda chiquilla, nunca vuelvas a mi lado Por favor, ay, norteñita, no te quiero, no te amo Ya no te quiero, ya no te quiero Ahora padre, ocupa tu lugar No vuelvas nunca más ¡Ahí! ¡Vamos, Juanito Fari! ¡Vamos, Juanito Fari! ¡Vamos, Juanito Fari Con clases, con ganas, con ganas Tú también, güey, los ríos ¿Qué tal el peso?